Tengo una luna escondida en el bolsillo Y una paloma que está siempre en libertad Tengo una roya empapada de rocío Y caracolas donde escucho el mar Tengo una playa donde juegan las ideas Y una montaña donde puedo hablar contigo Tengo un aranjo que de goza prima negra Y entre sus ramas canta un ruiseñor Pero no tengo, pero deseo, pero me falta Las almas que te llaman fijarte en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te obliguen a transistir Tánticas de guerra Tánticas de guerra Tengo la suerte en la palma de mi mano Y una guitarra en las cuerdas de mi voz Tengo un planeta que he comprado en las rebajas Y un dulce sueño donde caben dos Tengo el tesoro de la isla del tesoro Y una escritura de un palacio de cristal Y una cajita donde guardo mis secretos Que si me quieres te voy a regalar Pero no tengo, pero deseo Pero me faltan Las almas que te llaman fijarte en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te obliguen a transistir Tánticas de guerra Tánticas de guerra Pero no tengo, pero deseo Pero me faltan Las almas que te llaman fijarte en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te obliguen a transistir Tánticas de guerra 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 Amén. 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 Ustedes esto no sería posible. Yo creo que lo más divertido y lo más bello de saber que estoy aquí esta noche es contar con cada uno de ustedes y les quiero agradecer su presencia, porque si no, no sería igual, así es que gracias también por estos 20 años de carrera. Gracias por regalarme tantas emociones y por permitirme hacer tantas cosas en los escenarios y en la televisión. Y va a ser una noche de canciones, obviamente Va a ser una noche de música De mucha diversión en la que podremos bailar, cantar En donde ustedes son los que mandan Porque ustedes son los que aquí dicen que se hacen Por lo pronto hay una canción que a mí me gusta mucho Porque tendremos de todas De cuando era chica y de cuando era más grande Y ahora las más recientes Cantaremos de todo un poco Pero bueno, así podemos empezar Cantando una que seguramente ustedes recuerdan Que seguramente ustedes se saben Y dice así